Un duelo, cara a cara, y no me ronques baby dispara, que ya yo me puse el chaleco antibalas Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca, la nalga para atrás, tra, 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 tra Y nada te va a desagarrar Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, 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 dale, pam, pim, pim, pam, pum, pam Taca, taca, tim, pom, pam, pum, pum, pim, pam, pam, ram, pim, pam, taca Tócate, 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 el piso mojado, cuidado con la zona Tócate, 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 como si yo estuviera en persona Vuelvo a lo cual que me vea, no siento que pesa La bola de la, 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 la noche se pesa pa' darle zumba, yeah, de feeling de la banda Los picantes de una mexicana no como hasta mañana, yeah La bola de la, la Tal vez no te mire al río, pero si te miro mal Tivo esta casa que ya se rompe el posuelo conmigo, esta tan caliente que el solo es un bloque hielo La tenga tiene palabras antes que dinero, y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego, y digo, ah, ah, ah Touch it, touch it, touch it, touch it, shut up, End band over, ay, let your bacaj deRockinnova, so fuck up La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecino le echa un ojo Me va a matar, me va a matar Me imaginaba estuviera en un país En un país Y a mí Y a mí Y a mí Me imaginaba estuviera en un país Con la foto de mi cuerpo en Miami I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Mmm Back at me, I gave a move That's ain't a problem I know it because she had the move I don't see the move Get the burn, get the burn The whole club looking there Yeah, yeah Is and sentiment Yeah, absolutely The whole club that mAD Like pgrexo Yeah, 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 no Frota And Vendova The pa car dog De coquinova Surta The pa car dag En Vendova Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy anda sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachada Tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Todita tu amiga, en bajista le mentí No supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Y con tu siguiente conciencia Like a river, like a, like a, like a river Like a river, like a river Like a river, like a river, like a river Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Y como me llaman con la rama Zorra me la activa Y me salió pico Y después le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje la que vamos a la playa Yo soy de crack, crack, crack de pide fuego Soy de crack, crack de pide fuego Pero con tu paso mejor ni me comer Foco de chaco, chaco ¿Para qué pide fuego? Yo soy de chaco Ey, DJ, séu, está cachorro mesmo, mano Está me deixando falar sozinho, vamos Faque, faque, cantando Faque, faque, cantando Baque, faque, cantando Yo canta, bunta Baque, faque, 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 faque Ha, hai, okay, faque, cantando Baque, faque, cantando Faque, faque, cantando Para el culito mío, yo tengo los papeles. A ver toda la champi en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga pa' atrás, tra, tra, tra. Dile, que esto es perreo. Choque, choque, pa' que la nalga rebote. Fúmalo hasta que se acote, retomándome ese poste. ¡Dalme tu saca! Piri, piri, yo soy el que la mato. La perica llegó, la perica trajera, que la perica llegó. La perica trajera, que la perica llegó, la perica trajera, que la perica llegó. Discrime por qué no te devolví, que diga yo, líbrame del mal y que eres soltero. Si fuera la vida, pues me muero, ay. Escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero. No, no. Si te eres aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande. Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatúo. Ay, algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista, eh. Ninguno con esta puerta, tengo este body, si no hace deporte, no, 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 no sé. Dime quién la detiene, si cuando saca la manilla, todita son de cienes. Saca todo el botín, cartera el botón, te gusta la suprim. Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Él es el fulanito. Hoy en la noche, el otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime. La de la pity que llegó, la pity que está aquí, el de la pity que llegó. La pity que está aquí, el de la pity que llegó. La pity que está aquí, el de la pity, pity, pity. Y los titis, pop, 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 quieren pity. Y los titis, pop, 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 quieren pity. Ya vengo por el retorno, yo quiero tu panty de adorno. El carro en hotel yo lo transformo, yeah. Velita pa' calentar el entorno, sí. Con un video no me conformo, yeah. Te cacha, marihuana, cetosis. Hoy en dos sale sube el escote, yeah. What the fuck, cómo se me agacha? Mi ex la tengo tacha. Yo quiero la compi completa. ¿Qué? Chocha, duro, peteta. Duro, duro. Pa'o, pi, pa'o, pi, duro. Pa'o, pi, pa'o, pi, pa'o, pi, pa'o. Bebé, todas las veces que fallaste me la noto. Y yo voto todos los malos y por eso es que te voto. Eva, ¿qué quieres que haga? Que la siga riendo, llorando la paja. Ah, 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 asumo una risa. Ah, ah, baby, tú eres mío. Ah, ah, me fumo en la vecina. Yo siendo mala mía, yeah, yeah Y tú, 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 tú Con la otra yo me aburro, devórame Y perdóname, si me tardé en venir Estaba en dólares, pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame, y perdóname Si me... Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, en Vendova Ay, duro, duro Paupi, paupi, paupi Duro, paupi Paupi, paupi Paupi, paupi Le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La América llegó, la América está aquí La América llegó, la América está aquí La América está aquí, la América está aquí Yo soy loco cuando lo muevo así Turo encima de mi... Touch it, touch it, touch it Shut up, en Vendova Yo, tú, dinero, hotel Tu pierna abierta Yo, hotel Chiqui, chaca, chiqui, chaca 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 Pésalo, chupalo, moldalo, agarralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso Vamos a gastar par de peso Yo quedo loco así tú mover eso Tienes la chapa madura con yes Chiqui, chiqui, chica, chiqui, 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 chiquita